DRA P-BIRA-RAP Dicen DRA P-BIRA-RAP Dicen DRA P-BIRA Hoy aportar en la odio del rega de todo DRA P-BIRA-RAP DRA P-BIRA-RAP DRA P-BIRA-RAP DICEN DRA P-BIRA-RAP DICEN DRA P-BIRA-RAP ¿Dónde está el dominicano? ¡Tiene R.I.O! ¡Tiene R.I.O! ¡Tiene R.I.O! ¡Lo relojamos! ¡Yele va a estar un día! ¡Tiene R.I.O! ¡Tiene R.I.O! ¡Tiene R.I.O! ¡Ey dice, ¡eh, tú! ¡Tiene R.I.O! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!